¡Muy bienvenidos! Esto es Más Salud y acá por supuesto estamos con el doctor Claudio Zin y todas las últimas investigaciones, todas las dudas y las consultas que ustedes nos hacen permanentemente. Van a estar contestadas con personas que tienen toda la información desde el mundo y en la Argentina también. Y por supuesto interrogadas, preguntadas por Mariana Arias. Preguntadas es un buen término, sí debe ser. Preguntadas, interrogadas tampoco. Interrogadas, no, eso ni hablar. Es una interrogación esto. Olvidate, olvidate. No, 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 no. Roberto de Vague nos acompaña por supuesto. Por supuesto, sí, como siempre. Es uno de nuestros pilares sin duda alguna. Y pusimos esta fotografía de vacunas. Si me la pueden tomar, por favor, señor director, si es tan amable. Lo más importante en este momento, ¿no? Es lo más importante en este momento, claramente. Pero además hay muy buenas noticias con las vacunas. En la Argentina también. Por ese motivo me parece que vale la pena que comencemos a levantar un poco la información positiva. No porque eventualmente no hubiera, a ver, no ocurrieran cosas positivas en el pasado. Pero me parece que en este momento, entre el balance de las negativas y las positivas, voy por las positivas porque son más. Son más, ¿no? Sí, están disminuyendo los casos negativos en algunos lugares y tenemos más vacunas y tendremos más vacunas. Ahora vamos a comentar el tema de Richmond, pero acá están todas, miren, prácticamente todas. Las que tenemos y las que no tenemos. Y las que tendremos en algún momento. Claro, las que no tenemos seguramente van a empezar a llegar. Están sobrando vacunas en el mundo y seguramente van a llegar con más facilidad que hace meses atrás. Eso es lo que queremos, lo que esperamos, ¿no? Porque es la única manera en la que esto va a terminar. Todos esperamos la segunda dosis a quien le corresponda, la primera a quien no la tenga. Hay mucha gente preocupada por la segunda dosis. Absolutamente. Mucha gente que está esperando ya con tres meses. Se cumplieron esos tres meses. Ahora vamos a conversar con Roberto. Pero, insisto, una dosis, dos dosis, la segunda para quien corresponda. A lo mejor se empieza a trabajar en Argentina con combinaciones de vacunas para cubrir segundas dosis. Digamos, hay gente muy ocupada, nosotros entre ellos, para contarles qué está pasando. A esto me refiero. Muy bien. Nos vamos a la mesa. Ahí va. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Sin ninguna duda, las noticias, todo lo que sea acceso a las vacunas es una buena noticia. Inclusive, con las noticias de las variantes nuevas, como la Delta de la India, que tiene algo menos de eficacia, pero se sabe que con dos dosis se logran eficacias todas alrededor del 60%. O sea que realmente son buenas noticias y la mejor herramienta sigue siendo la vacuna. La eficacia del 60% y evita internaciones en más del 90%, motivo por el cual estamos todavía muy esperanzados, muy esperanzados, que las vacunas lleguen lo antes posible, porque esa también es otra parte de la estrategia de control, la estrategia que tiene que ver con cubrir a la población. Que las segundas dosis aparezcan o lleguen y se apliquen lo antes posible. Richmond, como ustedes saben muy bien, porque este canal lo ha repetido ya varias veces desde esta mañana, acaba de anunciar que está terminando o terminó ya la producción de 450.000 dosis a nivel local. Así que seguramente estarán en el mercado en poco tiempo. No sé si están viendo las imágenes, pero en principio ahí está. Ahí está. No sabemos si son de primeras o segundas dosis, ¿no? No, lo estoy preguntando. Intenté esta mañana hablar con Marcelo Figueras, pero está afuera. Y ahora una persona muy allegada a él me está intentando averiguar si es primer componente o segundo componente de la vacuna Sputnik. Seguramente será el primero y ¿por qué motivo? Seguramente, porque como decimos siempre, la vacuna Sputnik, el primer componente tiene un adenovirus que se llama 26. Y el segundo componente tiene un adenovirus que se llama adenovirus 5. Este crece muy rápidamente. O sea, con los sustratos, con los lugares donde se les pone para que se reproduzca este virus, el 26, crece muy rápido. Y el adenovirus 5 crece más lento. Por lo tanto, en esa velocidad se producen más frasquitos de esta vacuna del primer componente que la segunda. Es una muy buena noticia. En el mundo es un problema. Esa generación del segundo componente, ¿no? Sí, exacto. De ese componente de adenovirus 5, porque la vacuna, por ejemplo, de producción de adenovirus 5, que es la vacuna CanSino, que en el mes de julio es otra buena noticia, estará disponible en Argentina una dosis entre 2 y 8 grados y la otra eficacia del 75%. Bien, esa es una gran. También esa potencialmente tiene una producción mayor y uno dice, pero si las dos, si esta tiene una velocidad, bueno, son múltiples lugares en China donde se producen, en el sentido, entonces hay más producción. Hay más producción en China de ese vector 5. Ese componente. ¿Se dice vector? Sí, sí, porque es el adenovirus. Es el adenovirus. Es el adenovirus, es un vector de la vacuna. O sea que esa CanSino quizás pueda servirnos a nosotros si no llegan las segundas dosis de Sputnik. Hay que estudiarlo y posiblemente, yo creo que, y como lo decíamos previo al programa, posiblemente en los próximos días se decida o se tenga que decidir o se reúnan las autoridades de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para decidir la segunda dosis, si es que hay dificultades con vacuna Sputnik, cuáles serían las alternativas y qué estudios hay que hacer en Argentina para que eso ocurra. Otra cosa, otra noticia muy interesante, muy importante para nosotros, muy importante, todos somos egresados de UBA. Ahora, la Universidad de Buenos Aires es la primera universidad en Iberoamérica. ¿Pero de dónde sale eso? Ya se lo vamos a contar, se lo vamos a contar. Acaba de aparecer en un diario español, digo, para evitar situaciones locales que puedan ser sospechosas. Acaba de aparecer en un diario español, en el ABS de España, que la Universidad de Buenos Aires es la primera en Iberoamérica. Hablaremos con el rector, que gentilmente se va a prestar a contarnos por qué y a través de qué mecanismo. Es la universidad más importante de Iberoamérica, la Universidad de Buenos Aires. Séptimo año consecutivo, ¿eh? Sí. Qué bien. Roberto va a comentar un caso muy interesante, interesante desde la ciencia, desgraciado para quien lo padeció, de la muerte de una persona, un señor de 35 años, por hongo negro, que no teníamos aquí en Argentina. ¿El primero en la Argentina que fallece por hongo negro? El primero, relacionado con COVID, porque es la experiencia que tenemos los infectólogos, y sobre todo los infectólogos que venimos del mundo de la alta complejidad de la infectología pediátrica, hemos vivido y hemos atendido muchos niños con enfermedad producida por la mucomircosis, que es un hongo que produce unas lesiones de un color oscuro y que se llama hongo negro. Ahora, la asociación de la mucomircosis, el hongo negro, con COVID, la primera asociación ha sido descriptada en la Argentina. Con COVID y diabetes. Ah, claro, ¿y eso tiene que ver, digamos, que es un agravante para recibir ese, digamos, para enfermarse de ese hongo negro? Sí, 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 sí. Y cuando uno altera los mecanismos de defensa, altera la inmunidad, como ocurre con el COVID, como ocurre cuando uno utiliza corticoides en forma prolongada, como ocurre en los pacientes diabéticos, como ocurre en los pacientes que tienen obesidad, Diabéticos mal controlados. Diabéticos mal controlados y sobre todo que tienen COVID y que están mucho tiempo, post-terapia intensiva, reciben tratamientos prolongados de corticoides, tienen esta probabilidad. La probabilidad es alta. ¿Usted tiene un familiar que entra a una terapia intensiva, va a tener esto? No, no. No, no. Son casos extremadamente raros. Y les vamos a contar por qué es una enfermedad, por qué es una infección oportunista. Porque se llaman así técnicamente, infección oportunista. El otro tema que tenemos que tratar tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Nación y un cuadro que publicó en su página oficial acerca de cuáles son los tratamientos más efectivos para el COVID. No sé si los tiene a mano el señor director, pero quiero mostrarles algo que nos sorprendió, motivo por... a ver, ahí lo estamos viendo. No sé si se alcanza a ver... En la línea 5, en el orden 5. En la actualización del Ministerio de Salud, reciente, desde el 3 de junio de este año, obviamente, en la línea 5 aparece un producto que nosotros en realidad no lo teníamos en cuenta, que se llama Budesonide. Inhalado, ¿no? Budesonide inhalado. Exactamente, que serviría para algún tipo de pacientes con tratamiento de COVID. Ustedes ven, el primero es el Remdesivir, que está siempre encorrado. Hablaremos también en algún momento sobre este producto, porque ahí parece evidencia de que no es tan, digamos, que puede ser útil. Pero en principio vamos a concentrarnos con la Budesonida, que insisto, no la teníamos en el radar y hablaremos con un experto acerca de esto para que nos cuente. Ahí en ese cuadro, cuando es colorado, ¿qué quiere decir? Que no se usa. Ah, ok. Y cuando es verde, que sí se usa y que es efectivo. Que es el más efectivo. Y el amarillo es que se utiliza porque el beneficio es mayor que el riesgo. Lo que, a ver, que no se utiliza no significa que no se pueda utilizar en el futuro. Bien. Hoy no hay evidencias. Ajá. A eso se refiere. Es eso. Pero volvemos al tema Budesonida. Entonces buscamos un experto en el tema, porque esta producción es una maravilla. Busca y encuentra expertos en todos lados. Y encontramos al doctor Andrés Bertorello, que es médico neumonólogo del Hospital Argerich del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Él tiene, más allá de su condición de experto en neumonología y experto en asma, abrió en el Hospital Argerich un consultorio post-COVID. Así que le damos los saludos a Andrés Bertorello. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿por qué está esta droga Budesonida en el, digamos, no estaba en el radar y aparece en el Ministerio de Salud de la Nación como una droga recomendada para algún tipo de pacientes COVID? Bueno, Budesonida es un corticoide inhalado de amplio uso en pacientes asmáticos y pacientes que tienen EPOC, más de 30 años en la farmacopenia de los pacientes. Salió publicado un artículo en Lancia Respiratorio en abril de este año, el 9 de abril, en el cual se dice que en aquellos pacientes que tienen un COVID leve, una forma de prevenir el desarrollo a un COVID grave es indicarles Budesonida inhalado. Esta droga lo que hace es un corticoide inhalado, que es una droga antiinflamatoria de la vía aérea y lo que modifica es la afinidad que tiene el virus por el receptor AC2, que es el que le permite entrar a la célula, replicarse y de modo tal provocar las consecuencias sabidas del COVID a nivel pulmonar. Es una droga que se utiliza de modo corriente en pacientes asmáticos, ya sea solo asociado a corticoides inhalados con LAVA, que son los broncos de toda la nación prolongada, y permiten tener un control de la inflamación y la disminución de los síntomas de los pacientes por asma. Entonces es un corticoide inhalado. Los pacientes que tienen COVID precoz, cuando tienen algún síntoma como la tos, sobre todo nocturna, o que tienen algún síntoma de disnea de grado variable, es decir, la falta de aire, y apoyado esto en la presencia de informadores o mediadores que hablan de inflamación a nivel sistémico y la presencia en la tomografía computada de infectados en vínculos medialados, nos hace pensar que tenemos un curso inflamatorio agudo en este paciente. La indicación del BUDESONIDA en dosis hasta 800 microgramos por día previene el desarrollo de una enfermedad más grave por el COVID. Andrés, buenos días. ¿Cómo estás? Uno tiene, bueno, dos indicaciones o dos caminos que creo que inclusive lo estás contando. Uno es el paciente agudo que tiene esta forma clínica de presentación de síndrome gripal y empieza con tos, después tiene un patrón radiológico de la tomografía y uno ahí decide la indicación o no la indicación. Pero después está el otro paciente, el que no recibió el aerosol y que queda con algo residual. Después del COVID. Después del COVID. ¿Por qué no nos contás que los pacientes que tienen estas enfermedades pulmonares en sus diferentes grados, cuál es la manifestación que más se prolonga en el tiempo y si ahí también tienen un rol la inhalación con estas drogas? Cuando uno comenzó a ver los pacientes post-COVID el año pasado, mitad de año, fue tal la magnitud que tuvimos que, en el Hospital Argelich, hacer un consultorio post-COVID. Inicialmente fue una vez por semana, con 15 pacientes promedio. Ahora, en mi caso, son dos veces por semana, con 30 o 40 pacientes semanales. Lo que uno ve, estos pacientes tienen generalmente tos. Se comportan como asmáticos y no son asmáticos. Tienen tos, en algunos casos silbidos, diferente grado de disnea. Otros pacientes hacen fenómenos trombóticos en el pulmón, con hipertensión pulmonar secundaria o bien con embolia del pulmón. Y algunos, en la minoría, hacen cuadros de fibrosis pulmonar. Entonces, estos pacientes, cuando uno investiga en la biografía actual, no hay muchos artículos que hablen de qué hacer con un paciente post-COVID. Entonces, una cosa que comenzamos a hacer es poner en los post-COVID corticoides inhalados asociados a LAVA, que son los bronco y tratadores de acción prolongada. O sea, corticoide, LAVA. Y estos pacientes comenzaron a tener una mejoría clínica de sus datos respiratorios, con mejor, menos disnea, menos tos y posibilidad de reinsertarse de a poco en su actividad cotidiana. La pregunta que surge es, ¿qué tiempo le tengo que poner estos corticoides inhalados asociados a bronco y tratadores? Yo diría que no menos de tres meses y estamos investigando a futuro si puede ser más tiempo y cómo lo podemos cuantificar la necesidad de estos pacientes que reciban estos tratamientos. Andrés, ¿qué tal? Mariana Arias, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El budesodine, budesonide, budesonide inhalado, ¿se aplica en lugar del ibuprofeno inhalado? Son dos cosas totalmente distintas. El budesonide es un corticoide inhalado, es una droga anti-inflamatoria desarrollada como otras como la fruticazona o mametazona para controlar la inflamación de la pared bronquial. El budesonide inhalado hay un protocolo que se dice a nivel de la formación respiraria en Córdoba de la inhalación de esta droga para impedir la replicación viral porque se liga a una proteína que se llama MB-PRO, con lo cual disminuiría la replicación del virus. No está aprobado por ANMAT y se hace a nivel de Córdoba, en algunos otros lados. En mi hospital no se hace a nivel de los pacientes críticos y medianamente críticos este tipo de inhalación. Pero lo que no me queda... El budesonide... Sí, perdón Andrés, disculpame, interrumpción. No me queda claro entonces en qué momento de la evolución de la enfermedad le das budesonide a un paciente. Cuando uno analiza las cortes chinas, que fueron las primeras que comenzaron a hablar de los pacientes que tenían COVID, se veía cuando hacían el ranking de todas las comorbilidades que no había asmáticos y tampoco de pocos. Eso hizo pensar que habría algún efecto protector de los... Ah, perfecto, eso está bueno. Entonces, uno lo que hace, los pacientes COVID que están cursando y uno les hace un seguimiento por videollamada todos los días, cuando comienzan a tener algún síntoma respiratorio, les indica de modo precoz dentro de los 7 días los corticolores inhalados. Diferente es el caso, como preguntó el doctor Roberto, cuando uno hace un seguimiento post-COVID, ya con el paciente de alta que tienen síntomas, ahí indicamos después de 14, 15 días los corticolores inhalados y lo que tenemos es un alivio de los síntomas. Andrés, teniendo en cuenta tu comentario y tu explicación desde el punto de vista del mecanismo de acción de cada uno de los dos que preguntaba Mariana, entonces en un momento determinado podríamos usar, yo sé que ustedes no lo usan, pero pregunto porque hay mucha gente que lo hace, ¿podríamos usar ibuprofeno y simultáneamente budesonide? Se puede utilizarlo, porque uno tiene que, como te dije la otra vez que hablamos en la radio, tenemos que dar mensajes claros. Los mensajes claros son cuando uno tiene evidencia de que lo que indica tiene un beneficio para el paciente. Uno puede utilizar en un paciente budesonide inhalado, ya sea en un PAF, o sea en cápsulas de polvo seco, o bien con la solución para nebulizar, concomitante con ibuprofeno como medicación para antitérmica. No tengo experiencia, no lo hago, no lo hacemos en mi centro, de utilizarlo en forma nebulizable. Cuando los efectos, los efectos finales que reportan los autores de los trabajos dicen que son beneficiosos, pero no te puedo explicar porque no tengo experiencia. Está clarísimo. Andrés, la última pregunta, todos los pacientes que tienen COVID y tienen síndrome gripal y tienen compromiso pulmonar, que no requiere una tomografía, pero que estuvieron con tos, o aquellos que tuvieron una tomografía y tienen una neumonía leve, ¿todos van al neumonólogo en qué tiempo, cuando se recuperan? Es una pregunta que tiene una respuesta amplia, es decir, uno por ahí tiene pacientes asintomáticos que no tienen ninguna alteración durante su evolución, de su reposo, de su cuarentena, cuando vienen al control médico, uno los revisa y por ahí encuentra algún ridito como un velcro, que es un ral seco del fin de inspiración, y les pido la tomografía computada y aparece la neumonía bilateral, que el paciente no tenía datos de que tenía una neumonía. Entonces, sería bueno que por lo menos hagan un control con un... Clínico a las tres semanas y según eso. Con un neumonólogo sería ideal dentro de los 10 días de salidos de la internación. Y en el screening post-COVID hay que hacer, a mi criterio, tres cosas, que es lo que hacemos en el Hospital Archerich, es darle un perfil de laboratorio en el cual se pide demograma para ver si persiste o no la leucopenia, una ferritina, un dímero D y una DDH, que son marcadores de actividad del COVID. Luego hacer una tomografía computada de tórax para ver si persisten o no los infiltrados. Un aspecto importante es que los infiltrados pueden permanecer hasta 4 o 6 meses después que el paciente está mejorado o está asintomático, pero uno le pide la tomografía para ver si los infiltrados, que tienen una resolución más lenta porque hay una discordancia clínica y radiológica. Y finalmente hay que pedir un ecodóper cardíaco para ver si tiene o no una miocarditis, que es otro de los factores que limitan la actividad de estos pacientes. Impecable. Perdón, Andrés, te despido con este comentario entonces. Los pacientes que están usando Budesonide por su cuadro asmático, ¿no tienen que suspenderlos si eventualmente se contagian o padecen COVID de manera simultánea? No, los pacientes asmáticos, las recomendaciones de la ATS, AIDRF, que son las sociedades americanas y europeas, incluso la MR, que es la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, recomiendan que todo paciente asmático y por ende también los EPOC, deben permanecer con su tratamiento crónico, que en modo tal les va a permitir que en el caso de que tengan alguna afección por el COVID, no sea tan grave. Perfecto. Deben mantener su tratamiento. Muchísimas gracias. Les te mando un fuerte abrazo y otra vez muchas gracias por estar disponible un sábado al mediodía. Impegable. Gracias, Claudia, un abrazo. Impegable. Saludos a todos. Chao. Muy bien, señora. Bueno, les cuento. No dejemos de cuidarnos al salir. Usemos siempre tapabocas, mantengamos la distancia y elijamos espacios bien abiertos. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hasta el 23 de junio, Changomass y Walmart traen Maratón Patrio. 3x2 en pasta seca, quesos y fiambres y muchas marcas más. 40% en pañales Haggis Extra Flex y Haggis Baby Pants. Además, Smart TV 43 pulgadas, Nobles o Philips. En 18 cuotas sin interés de 2.199 pesos. Vení a Changomass y Walmart y encontrás super ofertas en más de 14.500 productos para festejar. ¿Qué temita este del cambio climático? Sí, espero que se pongan las pilas con el imperme... Imperme... Impermeabilizante. Sí, eso. Gracias. Tus paredes hablan de vos. Protégelas con los nuevos Recuplast, perdura frentes y techos. Cuando tu comida favorita te pelea, deféndete rápido con Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Hoy Juliana está por entrar a otro mundo. Uno donde puede elegir todo lo que le gusta. Señorita, mire lo que es esto. Entró ayer y es un... Gracias, pero quiero eso. Seguime. ¿Vamos con ese? ¿Vale a probarlo? ¿Puedo? Por favor, adelante. Lo llevo. Te presento a la reina. ¿Y no tenés a la reina de las reinas? Entonces seguime. ¿Vado tú? ¡La llevo! Pedí tu tarjeta Sencosud 100% online en tarjetasencosud.com.ar y empecé a disfrutarla. Bienvenido a tarjetear. Bienvenido a comprar. Bienvenido a disfrutar. Bienvenido a nuestro mundo. Más info. La mejor opción para continuar informados durante el fin de semana. Despertate junto a Viviana Valles, Daniel Santa Cruz y un gran equipo de especialistas. Sábados y domingos de 8 a 12 en La Nación Más. La Nación presenta Jane Austen. Sus grandes obras. Una colección llena de romance, resistencia y superación. Promo lanzamiento Mansfield Park a solo 649 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. Seamos honestos. Dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinel. Esa fuerza que llevamos dentro es la que nos hace romper todos los límites. Por eso llega un nuevo ser. Ahora con probióticos naturales, antioxidantes, proteínas y sin azúcar agregada. Alimentá esa fuerza que llevas dentro. Empezá a cuidar tus huesos con Ser Calci Plus, que aporta un 50% del calcio y vitamina D recomendados por día. Huesos fuertes con Ser Calci Plus. ¿Tenés síntomas o sos contacto estrecho? Testeate. Para conocer dónde, entra a buenosaires.gov.ar barra test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. En Jumbo, queremos que papá tenga el regalo que se merece. Para este Día del Padre, vení a Jumbo o entra a jumbo.com.ar. Encontrá ofertas y descuentos para que tengas la libertad de elegir lo que más te conviene y lo que más le gusta a papá. Feliz Día del Padre. Jumbo te da más. Jumbo, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Jumbo, en la piel de la mujer. Che, pero en medio de este contexto mundial vamos a pensar en expandirnos. Este es el momento. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud de nuestra gente. La que en Libra Seguros llamamos Actitud Libra. Libra Seguros. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Aliados de tu cocina presenta Queso Rayado La Serenísima. Un queso que hace más ricas tus comidas porque es 100% queso. Es calidad que da más sabor y rinde mucho más. Queso Rayado La Serenísima, el aliado de tu cocina. Hasta el miércoles, ofertón en Coto. 18 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de TVLED, aire acondicionado inverter, calefacción, lavarropas, heladeras, cabas y notebooks. Coto. Bueno, hablábamos hace un rato de una noticia bastante reciente que ya estuvimos conversándola que tiene que ver con que el laboratorio Richmond finalmente produjo en la Argentina 450.000 dosis y nos preguntábamos si era primera o segunda dosis de la vacuna Sputnik. Y bueno, estuvimos averiguando. El doctor Sim tiene muchas fuentes que nos contaron que en realidad lo que se produjo hasta acá es la primera dosis de la Sputnik. Está claro, hasta este momento no había información pública acerca de si era primero o segundo componente. Es primer componente. Es primer componente, sin duda alguna, de fuentes irreprochables. Saben ustedes, lo anunciamos al principio del programa, que la Universidad de Buenos Aires todo el tiempo va escalando posiciones en el contexto de universidades en el mundo entero. Esta vez apareció un artículo sumamente interesante en el diario ABC de España, que es uno de los diarios más históricos y más importantes de España, que dice lo siguiente. El humillante golpe de una universidad latinoamericana a todas las españolas en el ranking QS. Bien, muy bien, ¿eh? Esto es un título muy fuerte. Y estamos en contacto y le agradezco muchísimo al señor rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, que ha tenido la gentileza de contarnos, no el batacazo, sino la posición. ¿Dónde está hoy la uva? Alberto, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio, y saludos a todos los del panel. Contanos cómo llegó, o cómo llegó, no, cómo permanece, porque me parece que a veces llegar no es imposible, el tema es mantenerse en esa posición, ¿no? Bueno, yo siempre digo, en primer lugar, para nuestros amigos españoles, evidentemente el título marca el impacto de nuestra posición, pero nosotros no competimos, sino todo lo contrario, colaboramos permanentemente con todas las universidades españolas, con las cuales tenemos una tradición y un trabajo en común muy fuerte, y hay muy buenas universidades en España. La verdad que nosotros estamos trabajando desde hace muchísimos años en varios pilares. Uno que tiene que ver con potenciar toda la relación que tiene que ver con el mundo científico, tecnológico y de innovación con el área productiva, con las empresas, con el aparato productivo, sobre todo en áreas estratégicas. Otro que tiene que ver con la internacionalización. Hoy el mundo está globalizado, los estudiantes son estudiantes globales, y bueno, ahora con el tema de la pandemia se ha frenado algo desde el punto de vista del intercambio en cuanto a las personas físicamente, pero sí siguen de manera virtual. Y en ese sentido, nuestra universidad se conecta con las mejores centros de estudio de todo el mundo, y esto impacta muy fuertemente en el ranking, en la percepción de los académicos, de los empresarios de todo el mundo. Y el otro tema es todo lo que tenga que ver con la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la aplicación de las TIC, de los llamados Tecnología, Información y Comunicación, al proceso de enseñanza-aprendizaje que nos puso en condiciones de lograr que en esta pandemia, a más de 320.000 alumnos de grado, casi casos casi únicos en el mundo, le podemos dar más de 103 carreras, 4.000 materias en forma virtual. En los temas que podemos dar, los virtuales seguimos añorando la presencialidad, y hay cuestiones prácticas que necesariamente tienen que ser prácticas. Mariana. Hablaba, quería justamente preguntarle qué tal, Mariana Arias, lo saludo. ¿Cómo está, cómo funciona en este momento el tema de la no presencialidad en la UBA? ¿Cómo están sintiéndolo los alumnos incluso? Bueno, ¿qué tal Mariana? Buen día. Bueno, a ver, la verdad es que, como decía, la presencialidad es irreemplazable. Por más tecnología, por lo menos en este avance de tecnología que está la humanidad, por más tecnología que nosotros le pongamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, el mundo universitario, el ser universitario, es lo que yo digo, el ágora de los griegos, es el debate permanente, es el intercambio de ideas, más allá de los conocimientos científicos que uno puede tomar, ahora no de las bibliotecas, sino directamente de internet, de la conectividad, pero la verdad que eso es irreemplazable. Mientras que la pandemia dura, tratamos de hacerlo todo virtual, y hay cuestiones prácticas, sobre todo en el área de salud, este programa que tiene que ver con el tema de salud, lo que es medicina, odontología, farmacia y bioquímica, todo lo que es investigación, seguimos con las prácticas, no hemos parado de hacer prácticas, porque si no sería imposible que los alumnos se recibieran, con protocolos, con baches en algunos momentos en los hospitales donde no pudieron hacer prácticas, porque los médicos estaban tan atareados de trabajo que no podían recibir a los alumnos, pero ahora se han dado cuenta que esto sigue en el tiempo, y que necesitan que las nuevas camadas se perfeccionen, y por eso volvieron de nuevo las clases prácticas con pautas, con protocolos, y dentro de lo que permite la epidemiología de esta pandemia. Esa es muy buena noticia. Alberto, solo para volver un segundo al QS, ¿por qué no nos contás, por favor, cómo funciona en términos de ubicación, de ranking, este índice? Sí, más allá de que yo siempre digo, Claudio, y vos lo sabés, que los rankings son muy relativos, porque es muy difícil expresar en un número todo lo que una universidad produce. Para que tenga una idea, la gente, hay 26.000 universidades en el mundo, se calcula, y de esas, las que creen mejor posicionadas, hay 1.500, 1.800, y sobre esas se hace el ranking sobre cuatro pilares, la reputación académica, la reputación profesional, la cantidad de citas en general, y el impacto de las citas científicas que tiene cada universidad. En ese sentido hay que resaltar, por ejemplo, que este ranking lo consultan más de 50 millones de personas a lo largo de todo el año, académicos, científicos, investigadores, profesionales, estudiantes para el intercambio, y el estar entre las 100 primeras se cataloga a estar en la elite de lo que son las Uniones Mundiales. En ese sentido somos la única iberoamericana y la única pública, que hay otras públicas, pero la única pública masiva y gratuita. Y sobre todo lo que es la reputación académica y la reputación empresarial, que se consultan a más de 150.000 académicos por un lado y empresarios por el otro, la UBA está en el puesto 43 y 44 a nivel mundial. Esto es todavía más arriba de lo que es el ranking general. La verdad que esto es que nos ven de afuera de una manera muy buena y esto significa un trabajo muy fuerte de todo nuestro cuerpo docente, investigadores, personales, alumnos, no docentes. Sin duda. De eso se trata. Además vienen muchos extranjeros a estudiar acá a la universidad, a la UBA en la Argentina. Bueno, una de las cuestiones que más valora el ranking es la internacionalización. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la internacionalización. La internacionalización es muy buena, porque agrega al acervo cultural de los estudiantes conocer estudiantes de otros lugares del mundo. Y a nosotros no solo vienen de Latinoamérica, vienen muchos de intercambios por los Erasmus de Europa, muchos de Estados Unidos, muchos de Australia, de China inclusive. Y en ese sentido nosotros tenemos más de 65.000 estudiantes en el año que o un tramo de la carrera, como son los Erasmus, o toda la carrera, o algún posgrado, o alguna parte del posgrado, lo vienen a realizar en la Universidad de Buenos Aires. Y esto es muy bien valorado en el ranking. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Y en tu nombre, agradecer a toda la Universidad de Buenos Aires por el esfuerzo que hace para mantenerse en este nivel académico de investigación que realmente vale la pena resaltar. Así que muchísimas gracias. Feliz día del Padre mañana. A vos y a toda la gente de la Universidad de Buenos Aires y felicitaciones, doctor Barbieri. No quería intervenir para no interrumpir el diálogo que tenía con el doctor Sin. Felicitaciones a través de usted a todos, el personal docente y no docente universitario que hace que hoy por hoy seamos un orgullo. Así que felicitaciones. Felicitaciones, de todo corazón. Gracias, gracias también, porque usted es una representación de nuestros graduados. Gracias, Alberto. Muy bien. A ver, vamos a Roberto de Valle, que tiene gráficos para mostrarnos. Tenemos gráficos y lo vamos a... La importancia de las vacunas, ¿no? La importancia de las vacunas. Las vacunas, sin duda, son la herramienta que mayor impacto ha causado en la historia del COVID. Pero las vacunas puede ser que causen una diferente situación y que queremos aclarar cuál es la situación en el aclaro. Vamos a ver qué pasó en los Estados Unidos, con las vacunas disponibles en los Estados Unidos, con un porcentaje de la población con dos dosis del 42%. Esto quiere decir que casi la mitad de las personas que viven en los Estados Unidos, casi la mitad, recibieron dos dosis. Y mire lo que pasa con el número de casos. Los casos empiezan, se impacta, llega acá el 42% y cae la infección. ¿Qué pasa cuando también los lamentables fallecidos también se llegan al 42% con dos dosis y cae la mortalidad? O sea, las vacunas, esto lo que demuestran con las vacunas disponibles en Estados Unidos es que esto se produce de esta manera. Vamos al Reino Unido. En el Reino Unido lo que ocurre es que con la población con dos dosis, 43%, se produce una caída, pero aparece un repunte con una variante, que es la variante Delta, y que hoy por hoy se va a tener que aumentar posiblemente este 43% con dos dosis para que luego baje nuevamente, tanto sea en la cantidad de casos. Pero en la mortalidad, con este porcentaje en el Reino Unido, independientemente de las variantes Delta, cae la mortalidad. Nos está diciendo esto, que la necesidad de la vacunación de dos dosis, sobre todo para los grupos prioritarios mayores de 60 años y menores de 60 años. ¿La variante Delta impacta sobre la eficacia de cualquier vacuna? De cualquier vacuna, de cualquier vacuna. En promedio podríamos decir que si las vacunas tienen un promedio de 60-70%, puede bajar al 30% en la producción, en evitar la infección. Pero si la caída en la mortalidad sigue siendo alta. Y después vemos una placa, la próxima placa, que es Chile. Chile se estuvo discutiendo en sus últimas semanas y por eso es que tuvimos un contacto con Chile. ¿Qué pasa con Chile? Se logró el 47% de la población vacunada y las infecciones siguen aumentando. Y la mortalidad no es que repuntó, no es que aumentó, pero sigue con una cierta estabilidad. Esto es producto de que se utiliza una vacuna puramente en este 47% que es inactivada. Por lo tanto, otro de los conceptos que empezamos a analizar y le brindamos a ustedes es que no solo la población tiene que tener dos dosis, sino tiene que tener un menú de vacunas para que ese menú de vacunas, esa mezcla de vacunas, produzca lo que se produce en Estados Unidos, se produce en Reino Unido, esa caída de la infección. Y hay otra placa finalmente... Digamos, esto tiene que ver con Sinovac, que no tiene tanta eficacia, ¿no? Exacto, que es esta vacuna en Chile. Por eso las muertes no caen tanto en Chile. Exacto, en Chile que es la vacuna inactivada CoronaVac. Y esto es lo que pasó en la pandemia. Con dos países como el Reino Unido y Estados Unidos, cómo el impacto de la vacunación, fíjese, cómo cae el Reino Unido y ahora sí producto de esta variante Delta, el número de casos, pero no el número lamentable de muertes. O sea, el concepto es poder transmitirle a ustedes que las vacunas son la mejor herramienta, que estamos en un muy buen momento en el mundo de las vacunas, como para recibir mayor cantidad de vacunas, como para producir un impacto en la Argentina y donde existe la necesidad de tener dos dosis, sobre todo en los grupos poblacionales de mayor riesgo y también evitar que circulen estas nuevas variantes que pueden producir menor eficacia. Bueno, vacunas, 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 más vacunas. Tenemos muchas consultas. Déjame que te cuente esto. Dime. Me acaban de pedir que haga justicia, no, no, justicia con el tema de quién escribió el artículo de la ABC. Es una periodista experta en educación que se llama Josefina Stegman. Así que muchas gracias a Josefina, que está en Madrid, por supuesto, no está acá, pero seguramente nos está viendo. Así que gracias por el artículo de la UBA, a eso me refiero. Muy bien, bueno, la UBA es un orgullo nacional. Es un estandarte. Es un estandarte, un orgullo nacional. Y nosotros tenemos muchas consultas que ustedes nos hacen permanentemente. Vamos a la primera de hoy sábado. ¿Qué cosas se recomiendan no hacer o comer o tomar luego de recibir la vacuna? ¿Algún consejo? Gracias. No, es ningún consejo, al contrario. El consejo es que se sienta emocionalmente bien porque recibió una vacuna. Y si llega a tener algún síntoma como cefalea, dolor de cuerpo, o temperatura mayor de 37, 4, 37, 5, tome la medicación que hay que tomar, que es paracetamol, que no es una automedicación, sino que hace que tenga mayor confort. Pero no la tome antes porque los estudios demuestran que preventivamente antes de vacunarse con cualquier vacuna ya está demostrado que no impacta en la reducción de los efectos adversos posteriores. Razón por la cual, si tiene síntomas después de la vacuna, de cualquier vacuna, tome paracetamol. ¿Se puede tomar alcohol? Eso es. ¿Se puede tomar alcohol después de la vacuna? No, o sea, en el momento que tengo esa fiebre, ese malestar, ¿puedo tomarme una copa de vino o no? Bueno, yo no le diría que no. Nunca. Eso no lo puede decir. Que no, que no, que no, que no, tome porque no se siente bien. Pero la historia entre las vacunas y tomar una copa de vino o entre los antibióticos y tomar una copa de vino, la cantidad de pacientes que toman antibióticos y que inclusive muchos profesionales hablan y dicen no tome vino, mira, hay un solo antibiótico que si yo estoy tomando ese antibiótico no puedo tomar vino. Se llama metronidazol. El resto, que ya no se usa de vino, hay una copita de vino, puede uno tomar. Mirá vos, el doctor Debas, ¿qué ha atrevido? Yo te quiero hacer una pregunta también porque aprovecho las circunstancias del marco que pone la pregunta para precisamente ir un poco más adelante. Hay mucha gente que empezó a tomar aspirineta para prevenir efectos colaterales de la vacuna AstraZeneca o de cualquier otra vacuna. Yo acabo de escribir ayer en Twitter que, por favor, eso no tiene absolutamente nada que ver con ninguna estrategia de prevención y con ninguna estrategia de evitar el posible, rarísimo, efecto colateral de una vacuna. Quiero tu opinión. Esto es así. Es decir, el mecanismo por el cual se produce 11 casos por cada millón de vacunados con una vacuna que se llama vacuna de AstraZeneca no se previene con las aspirinas a baja dosis. ¿Por qué? Porque el mecanismo de producción es otro. Es decir, se va generando durante los días post vacunación un anticuerpo que genera eso. Por lo tanto, las dosis bajas de aspirina no previenen nada de los efectos adversos. Ahora. Bueno, ahora. Ya. Ya, en este momento. Y una de las notas que yo más estoy esperando. Ah, me estás esperando. Ah, ese tratamiento respiratorio no invasivo. Sí, porque creo que... Bueno, creo que tenemos un experto. Un pionero. Un pionero. Un pionero. Lo he escuchado varias veces en lo que va a la pandemia y además vino con algo que la gente no lo ve. Eso es lo más interesante. Ahora, la pandemia, o sea, todo, mucha gente... Yo hablo con gente y te pasa a vos que hablábamos el otro día. Y muchas personas, por recibir tanta información, parecen hasta expertos. Pero cuando vos los ajustás un poquito, ahí empiezan a flaquear un poco. No, de mí. Empiezan a flaquear un poquito. De mí, por supuesto que sí. Y hablan, todos hablan de la máscara. Sí, estuvo con una máscara. Ah, no, nunca se vio. Entonces, bueno, te damos la bienvenida. Bueno, por favor, Guillermo Montiel, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a ver entonces esa máscara que genera un tratamiento para ayudarnos a respirar en el momento del COVID, pero que no es invasivo, ¿no? A lo que más miedo le tenemos justamente es al respirador, ¿no? Y a la invasión del respirador y a lo que genera eso después. Exacto. Hace un tiempo atrás, Claudio me hacía una entrevista, era el que celebro esas entrevistas porque ayudaba mucho a la difusión de lo que se estaba haciendo en un marco muy serio, por así decirlo, donde uno por ahí tiene muchísima información. Acá, por supuesto, el grado de seriedad con que se trabaja el científico, con evidencia y demás, es muy alto, por eso siempre agradezco estar acá. Perdón, Guillermo trabaja en la pequeña compañía y en el Hospital Fernández. Y además creo que ya están los demás hospitales, el anillo rojo, teniendo la misma estrategia para evitar que la gente termine en un respirador. Sí, el tema era que hace un año atrás, un poco más, acá la indicación era paciente con COVID, con insuficiencia respiratoria, se tiene que intubar, se tiene que colocar en un respirador. Y bueno, teníamos la suerte de tener muchos amigos y conocidos en Europa, Estefano Nava, Salvador Díaz Lobato, Alonso Íñigo, y con ellos veníamos trabajando diciendo, ojo, no es el respirador la primera solución. Estamos en presencia de una insuficiencia respiratoria que va a requerir oxígeno, como toda insuficiencia respiratoria, y posiblemente algo de expansión con presión positiva, inflar más el pulmón. O sea, oxígeno a presión, para que el pulmón se infle. Exacto. Eso ya se venía acá, había bastante historia de los tratamientos con las comunes máscaras, ¿no? Se acoplaban estas máscaras con codo azul y se le pone un filtro para que todo el aire del... ¿Qué sé? Para que todo lo que respira el paciente y todo lo que exhala e inhala, quede acá filtrado. Era muy, 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 muy seguro. Y a continuación... Y ahí podés ponerle más flujo, por eso aumentar... Yo respiro oxígeno ambiente, aire ambiente. Por ahí con esa máscara concentra el aire y aumenta la presión también. Exacto. Y llegábamos a 10, 12, 14 centímetros de agua de presión positiva. Guillermo, que no es una máscara de un nebulizador. No, no, no. Que es una máscara que se junta y que genera una cámara de presión directa pulmonar. Exacto. Por eso lo llamamos de no invasivo, porque remedaría un poco lo que haríamos con una tracheotomía, un tubo. Eso genera una presión herméticamente. ¿Cumple la misma función que una tracheotomía? No, no exactamente. Pero la... La puede evitar. Exacto. La puede evitar. Tener esto 24 horas, dos días seguidos, es muy incómodo. De ahí salió el desarrollo de estos... cascos, que son escafandras, como la del buzo, como decíamos, la del buzo, o la del astronauta. Entonces, acá tenés una goma siliconada que se va a adaptar al cuello y como si fuera... No sé si se puede ver acá. Sí, sí. Cuando se genere la presión, esta goma va a quedar contra el cuello, evitando las fugas de aire. Y esto... O sea, la presión dentro de la escafandra pega el cuello, al cuello del paciente. Exacto. Y se ponen los mismos filtros para que todo lo que respira el paciente y exhala el paciente quede filtrado. Así que es algo que es muy seguro desde el punto de vista... Mostráselo, por favor, a esa cámara, a la cámara 3. Exacto. Esto se conecta. Y eso es mucho más cómodo. Por ahí pasa la cabeza. Pasa la cabeza, sí. La silicona ajusta. Ajusta. Y por lo tanto, entra el oxígeno por los dos dispositivos de entrada, filtrado, y genera una cámara de aire de presión en el cual los pacientes sienten algo más de comodidad que la máscara anterior. Exacto. Vena transparente. Esta que veíamos antes. Se puede ver muy bien. Esta realmente es muy incómoda y es difícil de soportar. Mucho tiempo. Cumple la misma función el casco con una comodidad que el paciente siente que... Mucho mejor, sí. Claro. Por lo tanto, yo sé qué oxígeno le estoy dando, cuál es lo que llamamos la FIO2, la fracción inspirada de oxígeno, y yo sé cuál es la presión que va a haber acá dentro de esa máscara. Por lo tanto, lo que tenemos es en un momento determinado el paciente que tiene insuficiencia respiratoria, la neumonía bilateral por COVID, que tiene los pulmones que se encogen un poco para así decirlo, disminuye su volumen, su volumen alveolar, y lo que hacemos acá es... Expandirlos. Expandirlos. Se inflan, aumenta el área de intercambio vacioso y puedo ir regulando la FIO2 que le estoy dando de acuerdo a la oxigenación. Guillermo, dos preguntas. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué hay gente que aún usando esto termina en un respirador? Yo puedo decir una causa después, a ver si después me permite. En principio empezamos al revés. De 100 pacientes, 70, más de 70 evitaron ir al respirador. Esa era mi pregunta. Yo quería saber eso. Ya tenemos tratados más de 300 y pudimos, a fuerzas de webinars, de haber hecho también bastantes viajes al interior y demás, que en este momento en Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Jujuy, casi todo el país están ya trabajando con lo no invasivo, contradiciendo un poco lo que sostenía Gatinelli y algunas sociedades. Claro, que había que intubar y conectar respirador rápidamente. Los pacientes pueden fracasar de acuerdo a la injuria que tengan. ¿Qué quiere decir injuria? A la lesión inicial a su pulmón. No es lo mismo tener poca lesión, 70, 40% de pulmón afectado que tener 80% de pulmón afectado. También pueden fracasar de acuerdo a como esté funcionando su corazón, su riñón. Algunos pacientes pueden llegar a sobreinfectarse. Estamos usando, acuérdense, drogas inmunosupresoras. Claro. ¿Sobreinfectarse? ¿Qué quiere decir? Que además del COVID puede tener una bacteria o hongo. Otra bacteria. Exacto. Un hongo negro, por ejemplo. No pasa, pero para ponerlo como un hongo. Todavía por suerte no encontramos. Y yo les diccionaría algo que no solo ocurre con la máscara y con la cámara, sino es también muchas veces los pacientes están con las bigoteras, que es la emocionalidad en la hospitalización. Es decir, si hay algo que dispara muchas veces que de eso pase a un respirador es el pánico. Es el pánico, es el miedo es algo que pasa con los pacientes. Es decir, yo creo que en los momentos del COVID un día vamos a tener que hablar de los momentos. De la misma manera que vuelvo a repetirlo, sufro cuando escucho una ambulancia y el sonido de una ambulancia en cualquier parte de la ciudad de Buenos Aires que sé que es el momento donde el paciente está solo con su celular tratando de casi despedirse de la familia cuando posiblemente no se despida porque la gran mayoría de ellos no se van a despedir pero también en estos casos la tranquilidad el no tener pánico ¿qué es lo que me podés decir de eso? Excelente aplauso de lo que tu planteo porque nosotros ya lo veníamos presentando hace un tiempo atrás tanto es así que incorporamos a un gran amigo a Mariano Rodríguez que está trabajando con nosotros y que justamente se acerca a la gente desde otro punto de vista hay veces que el médico como yo que sé Dios el médico o el brujo después de alguna cosa así el paciente tiene como mucho respeto y por ahí no se abre o se entrega en ese momento muchas veces los pacientes están rígidos con miedo cuando se animan un poco más una de las preguntas tremendas que hacen es doctor me voy a morir y eso sale mucho ¿sabes cuándo? cuando empezamos a hacer el seguimiento en el ambulatorio hacemos seguimiento al mes 3, 6, 12 meses y estamos programando hasta 5 años y ahí por ahí en la segunda consulta me dice doctor lo mismo que dijiste vos no sabe el miedo que tenía a lo solo que estaba miraba el techo no sabía que iba a pasar nadie me preguntaba nada entonces una de las cosas que tratamos de hacer es buscar quebrar eso quebrar sacar el miedo hacemos estamos tratando de poner algo de meditación si, si, si algo de esta empatía entre el paciente que confíe para relajarse igual es difícil pasar ese momento en soledad y ustedes también como personal médico los médicos los enfermeros están a mil trabajando con un montón de otros pacientes pudimos armar estas unidades de soporte ventilatorio no invasivo que ya cumplimos un año desde la prueba de fuego como dirían los y pusimos por primera vez en el país empezamos a trabajar con kinesiólogos respiratorios 24 horas siendo el kinesiólogo respiratorio que está mucho más en contacto con el paciente directo y después justamente entrenando al personal de enfermería para darle justo ese soporte al paciente más emocional lo hace más emocional previgliano de escucha el hermano de Martín Martín está trabajando en eso el hermano del director del hospital Fernández realmente Ignacio el director del hospital es el director del hospital Ignacio Progregana nos conocemos desde los 14 años más o menos Guillermo digo hay gente que tuvo claustrofobia que no soporta el casco no claustrofobia no porque no hay no hay no hay encierro y estamos en relación también a lo que vos decías es dedicamos mucho tiempo al inicio de la charla inicial del paciente para saber lo que esto previene y eso evita un poco también los miedos la angustia la claustrofobia no sabes cuánta digamos cuánta información le has dado a la gente que no tenía y que empiezan a aparecer por un lado las vacunas que van a llegar en más cantidad mejor cantidad se van a distribuir mejor seguramente vamos a estar mucho más mucha gente vacunada va a haber en la Argentina esto quería decir y además estas cosas que evitan que uno termine en un respirador por cada 100 pacientes estudiados 70 evitaron ir al respirador caramba esto es mucho mejor que cualquier otra alternativa terapéutica que usted pueda digamos a la cual pueda acceder con necesidad de oxígeno mediante por supuesto muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes felicitaciones a todos interesantísimo nos aferramos a esto sabes cuánto te admiramos perdón y felicitaciones al equipo porque seguramente hay mucha gente hay multisaberes para eso muchas gracias muchas gracias buenísimo bueno yo les tengo que dar una buena noticia también una muy buena noticia les presentamos Ión Positivo los nuevos barbijos que te brindan verdadera protección porque tienen nanopartículas de plata que eliminan en un 99% el coronavirus y sus bacterias son los únicos que poseen la barrera necesaria para que las nanopartículas actúen eficientemente mira y no queda olor luego de usarlos lo puedes utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido adquirilos en guionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país Ión Positivo la verdadera protección Somier Center presenta Silly Best la línea premium relax fabricada en Argentina para los más exigentes Silly es la marca número uno en Estados Unidos con más de 130 años de experiencia productos de alta gama diseño americano y 10 años de garantía en un colchón Silly haces mucho más que dormir vivimos soñamos descansamos no te lo podés perder encontralo exclusivamente en nuestras sucursales y compralo en hasta 18 cuotas sin interés Somier Center un lugar las mejores marcas esas nueces están a punto de convertirse en miles de partículas de comida que pueden ingresar debajo de su prótesis dental por suerte el nuevo ultra corega máximo sellado tiene un nuevo pico de precisión que distribuye el adhesivo de manera uniforme bloqueando hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías así Miguel puede comer con confianza probá el nuevo ultra corega máximo sellado de martes a viernes a las 22 más voces con la conducción de Luis Majul una mesa de análisis y debate a la que se sientan Pablo Rossi Eduardo Feynman Laura Di Marco José del Río Paulino Rodríguez Fernando Carnota Silvina Martínez Federico Andajasi y Martín Tetás más voces de martes a viernes a las 22 en la Nación Más hasta el 23 de junio Chango Más y Walmart traen Maratón Patrio 35% en marcas de perfumería y limpieza 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light Sprite Chogurísimo y muchas más además 18 cuotas sin interés en todos los LEDs aires acondicionados heladeras y cocinas vení a Chango Más y Walmart y encontrás super ofertas en más de 14.500 productos para festejar vacunación contra la gripe este año la vacunación se realizará con inscripción previa conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar barra gripe cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad en Jumbo queremos que papá tenga el regalo que se merece para este Día del Padre vení a Jumbo o entra a Jumbo.com.ar encontrá ofertas y descuentos para que tengas la libertad de elegir lo que más te conviene y lo que más le gusta a papá feliz Día del Padre Jumbo te da más todo cambió su aula ya no es la misma pero su compromiso y pasión por enseñar siguen intactos en esta edición especial del premio Fundación La Nacional Educación queremos reconocer a esos maestros que siguen dando todo a pesar de todo si sos docente contanos tu estrategia innovadora y gana importantes premios para que tu escuela siga creciendo Conseguir todos los medicamentos para vos y tu pareja en un solo lugar es bienestar Conseguir los medicamentos y además el kit de coloración en 2x1 para tu pareja y para vos es muy bienestar Sí Pharmacity de bienestar a muy bienestar cuando tu comida favorita te pelea deféndete rápido con Uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida El ahumedano decore tu casa protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca la línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca Casa Seca de Casa Blanca las cosas por su nombre seamos honestos dejar de fumar es durísimo se siente un desafío enorme entonces probá haciéndolo más chico y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinel Llegó la serenísima 100% vegetal de almendras y arroz descubrí su sabor rico y cremoso sin colorantes ni conservantes la serenísima 100% vegetal un nuevo origen la calidad de siempre y ahora probá la serenísima 100% vegetal de maní ahorro no es fácil no es fácil todo aumenta un mes después lo mismo te sale más caro si la plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo un diente flojo vale oro pongo la mesa levanto la mesa lo saco al perro te arreglo el wifi hay que darse maño acá hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar invertí en super fondos en pesos y defendé tus ahorros conoce más en santander.com.ar barra inversiones santander queremos saludarte bueno aquí estamos en más salud nos sacamos el barbijo seguimos conversando pero ven como nosotros nos cuidamos en los momentos del corte y qué pasó en la pandemia cuáles fueron las consultas más fuertes que hubo una de las de las más insistentes tuvieron que ver con las patologías que tenían que ver con lo digestivo qué pasó cómo digerimos la pandemia cómo hacemos para digerir este mal trago que nos tocó vivir y hoy estamos comunicados con Costanza Echeverría que es nutricionista y también docente de la UBA con ella vamos a conversar acerca de estas diferentes consultas que surgieron en pandemia con respecto a patologías digestivas o a situaciones digestivas que aparecieron qué tal cómo te va Costanza bienvenida hola muchas gracias cómo están buen día buen día cuáles fueron las consultas más frecuentes con respecto a lo digestivo en esta pandemia bueno a ver desde el punto de vista de nutrición explotó lo que tiene que ver con patología digestiva y consultas respecto de nutrición en patología digestiva apareció o reapareció y se incentivó un montón esto de cómo y me hincho y me siento mal y tengo dolor y tengo la panza inflada bueno se conoce un poco como intestino irritable pero exacerbaron los síntomas durante la pandemia Costanza buenos días hola buen día todos todos sabemos que durante la pandemia hasta sea durante las cuarentenas y las restricciones se ha cocinado más en casa y uno piensa que el cocinar más en casa en un momento determinado uno accede a mejores comidas o sea menos industrializadas después pasó todo el resto de las entregas domiciliarias de comida y también el estrés o sea son los tres factores que inciden directamente en esta manifestación de los pacientes durante las pandemias o hay algo algo diferente no son esos tres factores te diré que en parte también en la segunda instancia del primer ciclo de pandemia afectó también un poco el sedentarismo al principio todos estaban así como cocinando también haciendo rutinas de ejercicio en domicilio estábamos como muy entusiasmados con toda esa movida casera y el sedentarismo después también tuvo un impacto hubo mucho estrés porque esto no se resolvía y teníamos que seguir estando en casa y sin actividad y sin trabajo y sin algunas cosas con los chicos en casa y toda esta cuestión el delivery la comida industrializada o que se denomina como chatarra que empezó también en la segunda instancia de pandemia a adquirirse un poco más y en la primera parte si bien decías muy bien la gente empezaba a cocinar y uno eso lo relaciona más con la comida casera y el ingrediente menos industrializado y se supone que mejor es comida también hubo una exageración en el entusiasmo y el aumento de peso todos los días una comida distinta mucho a base de harinas tremendo mucha pastelería repostería budines y muffins de todos los colores en los domicilios y eso hizo que todos estos síntomas de hinchazón de dolor se exacerban y este intestino o este aparato gastrointestinal inflamado se desinflama con bien con un acomodo de todo lo otro que se desacomodó y causó generalmente a ver uno pone mucho foco y desde mi competencia profesional hago mucho hincapié respecto de la dieta hay algunos hidratos particularmente asociados a esta distensión abdominal que son los hidratos de carbono fermentables o que hoy se conocen un poco más como FODMAP pero también hay que considerar la necesidad de bajar el estrés de hacer ejercicio físico de vincularnos a una buena ingesta o sea es un perfil un poco más expandido de la terapéutica si te tuviéramos que pedir así rápidamente 5 alimentos antiinflamatorios muy bueno ¿cuáles te vienen primero como especialista a tu receta? bien más que antiinflamatorios te diría lo que nos conviene es justamente evitar eso que son proinflamatorios desde el punto de vista que te decía de los hidratos de carbono fermentables y puede llamar la atención por ahí por eso lo digo porque es bien para anotar la calabaza que la gente es muy consumidora de calabaza y siempre dice bueno si me duele la panza como zapallo y me va a ir bien la calabaza la manzana la pera que llaman la atención por supuesto el pan los panificados y todo el exceso de consumo de trigo y después también todo lo que tiene que ver con edulcorantes y edulcorantes artificiales a base de sorbitol y este tipo de hidratos de carbono polioles que también generan muchísima distensión o sea que tampoco está bueno pasarse al modo dietético permanente ¿no? y entonces ¿qué hacemos Constanza? porque estamos me acaba de cambiar el menú ¿qué hago? me voy por el probiótico me voy por los coles ¿por dónde me voy? ¿por dónde escapo esto? muy a digamos incluso que llama la atención para el paciente que tiene distensión abdominal la realidad es que si vamos a vegetales todo lo que tiene que ver con vegetales de hoja por ejemplo van muy bien y el paciente siempre dice no a mí el vegetal de hoja me cae mal o me hincha no es eso son síntomas que no están bien vinculados o no lo asoció del todo bien las carnes por supuesto blancas preferentemente los pescados van muy bien eso sí se puede comer sí eso se puede comer ¿qué es mejor? ¿cuáles son los alimentos o las sustancias que es mejor no ingerir? y estamos hablando de a ver ¿cómo evitaría los panificados en exceso? ¿sí? el alcohol el alcohol por supuesto claro porque también aumentó el consumo de alcohol ni pensarlo ni pensarlo no estaría yo sumando muchos adeptos con todo lo que dice no no yo no por eso es re aburrido o sea evitar la calabaza y la manzana eso y la pera y la pera sí más que nada lo nombro porque suele ser lo más polémico ¿no? hay un montón de alimentos por evitar pero eso es muy polémico Constanza quiero llevar un segundo a lo que preguntaba recién que atispó en términos de preguntas Roberto en cuanto al tema de probióticos porque en este programa estamos muy preocupados por la microbiota y estamos buscando expertos que nos cuenten si vale la pena o no usar alimentos para mantener nuestra flora intestinal en las mejores condiciones posibles para evitar hinchazones entre otras cosas o para mejorar nuestras defensas simultáneamente sí absolutamente sí y todo esto que estamos diciendo tiene su origen en una alteración en la microbiota porque todo aquello que nombrábamos que ocurrió en pandemia afectó al equilibrio de nuestra microbiota así que nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para recomponerla ¿no? y en eso hablamos también de prebióticos que son algunas fibras que sirven de sustrato específico para las bacterias buenas del organismo probióticos o alimentos con probióticos al menos que tenemos en el mercado arios o probióticos eventualmente suplementados pero ahí hay un capítulo aparte porque son muy cepa específicos y hay que ver para qué los queremos y el consumo de algunos alimentos fermentados que en ese caso yo me quedo en líneas generales con el yogur por ejemplo perfecto ¿no te gusta el kefir alimentos menos comunes cumplen también un efecto probiótico o no? porque terminamos en el yogur el yogur tiene conservantes tiene colorantes tiene estabilizantes a veces tiene azúcar y a veces no y la verdad es que cuando uno busca los yogures ya ahora no le agregan azúcar pero tiempo durante mucho tiempo le ponían toneladas de azúcar ¿no? toneladas de azúcar y de todo eso que nombrabas que son absolutamente todos químicos hoy la industria está respondiendo a la demanda del consumidor ofreciendo algunos productos más naturales y si no el yogur casero la verdad que es súper fácil de ver y eso no tiene ningún tipo de conservantes es el alimento fermentado de excelencia te diré como más seguro y más trazable nos pasa con el kefir eso ¿no? que no es tan trazable es muy casero y no sabemos bien qué anduvo creciendo por ahí no es tan seguro qué preguntó no entendí qué preguntó Leandro los vegetales los vegetales el director está preguntando el rol fundamental entonces está en los vegetales sin ninguna duda absolutamente vegetales buena selección de vegetales y alimentación saludable que es lo que vamos a terminar todos veganos bueno existe no está influenciados por la productora de contenidos que es vegana que es vegana claro bueno Constanza muchas gracias muy amable muchísimas gracias muchas gracias hasta luego vamos con las consultas una más tenemos de nuestra gente que está permanentemente comunicada con nuestras redes ahí está salud nación o la nación más ahí nos dice la vacuna cancino ¿podría aplicarse como segunda dosis de Sputnik? que era lo que preguntábamos hoy también por supuesto que se va a basar tiene que basarse en estudios que no son muy grandes pero los estudios contá porque eso comentábamos es decir hoy en día si yo tuviera algunas responsabilidades hubiera ya algunas semanas hubiera empezado a hacer algunos estudios no en miles de pacientes pero si en pacientes que tienen primera dosis de Sputnik y luego producir algunas otras segunda dosis puede ser vacuna de AstraZeneca o vacuna cancino eso va a generarse la evidencia y posiblemente que es lo que se llama vacunaciones combinadas o esterólogas sea lo próximo por ahora por ahora no hay ni decisión ni datos que avalen esto bien uno de los temas que más nos preocuparon durante la pandemia y nos siguen preocupando son las secuelas las consecuencias de esta pandemia en los niños y en los adolescentes y en sus familias porque hubo mucha inestabilidad laboral hubo ciertos problemas que generaron emociones distintas en los chicos y en los adolescentes la falta de presencialidad cambios en la comunicación cambios en el sueño cambios en la alimentación en los adolescentes de presión son algunas de las cosas que impactan en una encuesta que hizo UNICEF y que tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos y por eso invitamos a Andrea Abad y directora del departamento de Infanto Juvenil de INECO ¿qué tal Andrea? ¿cómo estás? ¿qué tal? gracias ¿qué les pasó a los niños de hasta 6 años por ejemplo en la pandemia ¿cuáles fueron los cambios que se empezaron a ver? bueno la verdad que fueron es un grupo etario que sufrió bastante durante la pandemia porque fueron los últimos en volver a sus rutinas habitualmente y son tienen una posibilidad de expresión de las emociones más limitadas que los niños más grandes o sea que todo lo manejan a través de berrinches irritabilidad llanto cambios en las rutinas en regresiones meterse en la cama de los padres estar más agresivos más violentos y perdieron también el contacto con pares esto es fundamental para ellos porque mientras ellos van desarrollándose necesitan el intercambio con pares algo que nosotros vimos como muy marcado es que por ejemplo los niños que entraron a la pandemia sin haber desarrollado el lenguaje cuando salieron en el verano hicieron muchísimas consultas de falta de desarrollo del lenguaje niños que posiblemente tenían la vulnerabilidad sabemos todos que esto es lo genético y el contexto la interacción pero al estar en medios con poca necesidad de comunicarse no lo desarrollaron cada vez se comunicaban menos y se comunicaban con los padres que los entendían ¿qué significa eso? que usaban menos palabras algunos prácticamente no habían desarrollado habían entrado a los 15 y 6 meses al encierro con los padres los padres los comprenden los comprenden con signos ya está casi simbólico el lenguaje tal cual lo que me contaron es que cuenta el informe de UNICEF también que los chicos de año y medio a 4 años fueron los menos perjudicados porque como ellos el juego es su forma de relacionarse y el juego se mantuvo porque en última instancia se agregaron los padres pero ¿cuál es tu opinión? pero los padres estaban ocupados también fue un juego muy particular porque en la mayoría de los casos no todos los chicos pudieron el juego es un desarrollo también en interacción hacia los 3 4 años ya el otro es importante el juego es jugamos a la mamá y al papá juntos ¿cuándo es el otro importante? ¿cuándo comienza a ser importante el otro? a partir de los 2 años y medio 3 el otro empieza a ser sumamente importante en la interacción con el juego y en ese sentido ahí el otro simbólico no el otro de carne y hueso el otro de verdad el amigo el par el que se sienta con él a jugar a la casita el que está en el arenero jugando con los autos ahí es donde vos decís ¿y con quién jugaban? porque la mamá estaba trabajando o haciendo las cosas de la casa si estaba o el papá trabajando adentro afuera las posibilidades de comunicación durante tantos meses la verdad que fueron bastante limitadas Andrea sé que en tu experiencia tenés además y en tu trabajo y en tu profesionalismo tenés una preocupación específica que es la preocupación de los niños que tienen alguna condición que en esta pandemia se incrementó esa condición ¿por qué no nos contás eso? Sí, a mí me preocupa y a todos los que estamos trabajando en salud mental nos preocupan mucho los chicos que tienen algún desafío en el desarrollo aquellos que tenían ya antes de esta situación de pandemia condición del espectro autista trastorno por déficit de atención Tourette todos estos cuadros del neurodesarrollo que requieren de una rutina no solo a nivel educativo sino a nivel terapéutico esto la verdad que durante todos los tiempos de aislamiento y actualmente todavía no se ha vuelto a la constancia de trabajo habitual los chicos que van a centros terapéuticos por ejemplo van muy poquitas horas días cortados o sea perdieron los contextos de estimulación y contención y ahí tienen atraso tienen atraso y tienen otro problema que comentábamos durante la semana que hablábamos que podés contarlo que es que requieren hay medicación requieren requieren acceder a herramientas que antes con la terapéutica que utilizan los especialistas eso se atrasaba se evitaba es tal cual o se manejaban con dosis más bajas hoy la demanda es porque aparte estos chicos perdieron muchos contactos afuera están mucho tiempo con los padres y se dan situaciones a veces de un nivel de violencia de objetos que vuelan de miedo porque el más chiquito sea lastimado de chicos que a veces no tienen lenguaje hay muchos chicos con condición del espectro autista que tienen severas dificultades y entonces en ese sentido o chicos con otros síndromes que el encierro les hizo perder situaciones de autocontrol y a la familia también con lo cual la demanda es y yo le comentaba Roberto es tremendo como llegan mensajes no alcanza la medicación que le diste no alcanza y empezamos a hacer avances combinaciones de las consecuencias de estas pero hay luces hay luces hay luces muchísimas la pregunta que quería hacerte es si ese atraso que empieza a suceder y esa digamos situación de una mayor medicación puede ir para atrás cuando esto cambie o si se puede resolver no nada queda fijo en este sentido porque es muy dinámico cuando volvamos estamos volviendo a las condiciones de terapéutica más parecidas a lo previo estamos todos todos tranquilizándonos de alguna manera los papás vuelven a tener cierto nivel de continuidad en sus trabajos en sus situaciones familiares hay abuelos ya vacunados que también han podido acceder a cuidado que antes realmente los abuelos son muy importantes son los cuidadores que no podían no los podían ver no los podían contener Andrea a partir de que momento los chicos entienden la importancia o entendieron la importancia de esta pandemia a partir de que edad en realidad a partir de los 5 años entienden que está pasando perfectamente y 4 años algunos ya saben que hay un bicho que es malo y que hay que cuidarse uno ve que por ejemplo los chicos muy chiquititos vienen con barbijo y no se lo sacan son muy respetuosos de la pauta aprendieron que esto es así y esto es así y lo incorporaron y lo incorporaron son unos capullos tienen miedo a la muerte del otro tienen miedo a la enfermedad tienen miedo saben que eso los puede lastimar a ellos a alguien que se tienen que cuidar la verdad que hemos visto mucha concienciación las consultas más frecuentes que nos hacen a nosotros que no tenemos nada que ver con esto en particular pero la gente nos usa como vehículo para llegar a vos que es un experto en esto es bueno mi hijo perdió el ritmo de sueño no duerme bien mi hijo perdió el ritmo de levantarse a la hora que correspondía perdió el orden digamos de lo que significa la cronobiología ¿cómo se recupera este orden? en primera instancia sacando todos los adminículos electrónicos de los cuartos los chicos se van a dormir con celulares con tabletas prendidas al lado de ellos cada mínimo mensaje es una interrupción del sueño y cada interrupción del sueño como sabemos después es difícil de volver además se utilizaron mucho más las pantallas durante la pandemia eso también eso es lo que se debe hacer ¿se puede hacer? a esta altura ya los padres se están pudiendo poner más firme es orden es orden familiar al principio costaba al principio costaba decía ¿cómo voy a hacer? ahora ya después de un año y medio los papás han vuelto a entender que ellos son quienes tienen que organizar estas cuestiones y los chicos se tienen que levantar y que hay que volver porque aparte los adultos también estamos en una situación más ordenada relativamente esa es la luz y yo quisiera remarcar esto que dijiste es decir el mensaje o algo que interrumpe cuando estoy induciendo el sueño eso es irrecuperable hasta un rato después por lo tanto hay pérdida de sueño hay mayor pérdida de la atención y todo hay fatiga diurna hay fatiga diurna todo esto genera que los niños sufran de una manera determinada o sea es una receta podríamos decir que los niños que los adolescentes los convenzamos y se ponga el orden de que no tengan esas pantallas es una receta no es mire no es hay que sugerir no es que le vendía bien es una receta es una receta ¿y qué pasó con los adolescentes? cortito así que nos tenemos que ir porque había en esta encuesta algo como muy fuerte que tenía que ver con la depresión los adolescentes tuvieron más sintomatología depresiva el aislamiento la pérdida de contacto con pares el recluirse en sus dormitorios sin poder estar con pares esto generó ansiedad y depresión hay muchos más indicadores de depresión en adolescentes hoy tenemos que ir a rescatarlos rápidamente exacto Andrea muchas gracias muchísimas gracias y a ver me tranquiliza tu tono porque la gente tiene mucho que ver con eso ¿no? se fija mucho en esto digo así que muchísimas gracias un honor tenerte con nosotros gracias bueno gracias Andrea vamos con una consulta al corte ¿qué les parece? dale ahí tenemos la última es el programa es excelente felicitaciones ya lo sabíamos muchas gracias Ángela nos dice quería consultarle si se tienen las dos dosis de la vacuna Sinopharm se estaría cubierto para la nueva variante Delta en general todas las vacunas tienen menor eficacia con dos dosis completa frente a la variante a la variante Delta pero todas las vacunas impactan en la reducción de la mortalidad y de la severidad así es totalmente de acuerdo ahora sí ahora sí nos vamos a un corte venimos enseguida enseguida volvemos quédense ahí estás buscando el regalo para papá Winter Sail en Somier Center aprovecha hasta un 60% off y 18 cuotas en interés además con la compra de un producto seleccionado te llevas un calefactor vitro convector de regalo de 1500 watts así tu descanso más confortable Somier Center un lugar las mejores marcas el paciente cuando consume algo frío o algo caliente siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental no hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar Sensodine la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental hoy Lucas está contento no porque por fin cambió de trabajo sino porque selló la filtración de la bacha de la cocina Lucas puede decir sí lo hice yo las filtraciones de tu casa sellalas fácil y rápido con Fastix Hasta el 23 de junio Changomass y Walmart traen Maratón Patrio 3x2 en pasta seca quesos y fiambres y muchas marcas más 40% en pañales Haggis Extra Flex y Haggis Baby Pants además Smart TV 43 pulgadas Nobles o Philips en 18 cuotas sin interés de 2.199 pesos vení a Changomass y Walmart y encontrás super ofertas en más de 14.500 productos para festejar ¿no das más del dolor de cintura? Probá Iwevanol Max Rápida Acción Alivia dolores tan intensos como el muscular de cabeza y de muela Iwevanol Max Rápida Acción eficacia contra dolores intensos no solo para esos días cuando tu comida favorita te pelea deféndete rápido con Uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida La Nación presenta Jane Austen sus grandes obras una colección llena de romance resistencia y superación promo lanzamiento Mansfield Park a solo 649 pesos con 90 búscalo en tu kiosco suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa con Easy adelantate al día del padre el 15 al 21 de junio feria de descuentos hasta 30% en herramientas eléctricas y manuales y hasta 40% en parrillas y ahumadores además paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés y no te olvides eso que necesitas de Easy te llega en 40 minutos con Rappi solo en Easy Consejo Publicitario Argentino Seamos honestos dejar de fumar es durísimo se siente un desafío enorme entonces probá haciéndolo más chico y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinel te sentís bien vos te veo pálida ah, te pone cancherito la pintura fresca que poco sentido del humor por eso te deja siempre para lo último anda, fresco y batata tus paredes hablan de vos decoralas con los nuevos colores de recuplas interior con óptimo poder cubritivo el gato la chica su casa su aglistán oh, qué placer la espuma maglistán maglistán ahorro no es fácil no es fácil todo aumenta un mes después lo mismo te sale más caro si la plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo un diente flojo vale oro pongo la mesa levanto la mesa saco al perro te arreglo el wifi hay que darse maño acá hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar invertí en super fondos en pesos y defendé tus ahorros conoce más en santander.com.ar barra inversiones santander, queremos saludarte prometimos algo vinculado con el embarazo antes del cierre del programa me gustaría que discutamos un segundo sobre si las mujeres embarazadas tienen que vacunarse o no tienen que vacunarse con qué vacuna pueden hacer sabemos que las mujeres embarazadas tienen un riesgo algo mayor de tener complicaciones de COVID y que cuando tienen COVID el riesgo es mayor que las personas que las mujeres que no están embarazadas pero que también sabemos que el riesgo de complicaciones el riesgo de complicaciones el riesgo está en las mujeres un riesgo de enfermarse es decir aquellas que tienen un riesgo ocupacional es decir las mujeres trabajadoras de salud las mujeres embarazadas que son docentes y también tienen un riesgo aquellas personas aquellas mujeres embarazadas que tienen edad más de 35 años que tienen diabetes previamente que tienen obesidad o que tienen comorbidades ese grupo poblacional debe acceder rápidamente a la vacuna en cualquier trimestre cualquier vacuna no, vacunas disponibles en la vacuna disponibles en la vacuna había dudas en un momento si las mujeres embarazadas se tenían o no que vacunar hoy no hay más dudas en esos grupos no hay ninguna duda pero el ministerio de salud lo mismo que el doctor Quirós dijo consulta individual a su médico para los otros grupos que no pertenecen a los otros grupos yo creo que esto se va a ir aclarando ya lo aclaramos en parte la semana pasada y se va a ir aclarando hoy por hoy las personas que pertenecen a ese grupo tienen que acceder a las vacunas porque la mayor probabilidad de complicaciones existe les recuerdo esto en el programa el sábado pasado mostramos una comunicación de la sociedad de obstreficia y ginecología de la provincia de Buenos Aires donde decía que todas las mujeres embarazadas tenían que vacunarse en la semana revisamos ese concepto y llegamos a la conclusión que las mujeres que forman parte de este grupo de riesgos que mencionó recién Roberto tienen que hacerlo con cualquier vacuna en cualquier momento del embarazo de manera perentoria y las mujeres que son absolutamente sanas que no tienen ninguna comorbilidad o no trabajan en lugares donde pueden contagiarse tienen que consultar con su médico esta es la recomendación y sobre todo porque hay mujeres hay embarazos que faltan tres semanas o embarazos que o sea hay necesitan la consulta y la última la última si me permitís Claudio seguimos no es una cruzada personal sino que es algo que pasa que ocurre en el mundo y que no está ocurriendo en la Argentina que son los adolescentes entre 12 y 18 años que no disponemos de vacunas que están aprobadas en la Argentina y que tienen diabetes hay mil alrededor de mil adolescentes entre 12 y 18 años con diabetes hay 8 mil personas con específicas discapacidades que tienen lo desarrollamos un poco más lo desarrollamos pero con números pero con números pacientes con fibrosisquística pacientes diabéticos pacientes niños obesos y discapacidad entre 12 y 18 años el sábado que viene lo hablamos con más tranquilidad y lo vamos a desarrollar mostrando quienes son los grupos de riesgo nos despedimos muchas gracias feliz día del padre por supuesto para todos para todos los señores los papis el señor que van a ver se llama YoYo Ma es el chelista más importante del mundo desde mi punto de vista y cuando recibió la segunda dosis de vacuna pon la piel gallina cuando recibió la segunda dosis de vacuna contra el COVID hizo esto en homenaje a la gente que lo cuidó y Gracias. Gracias.